La transportación de carga, esencialmente caña, miel y sus derivados, hizo posible que los trabajadores de Ferroazú, una de las tres unidades empresariales de ferrocarriles Granma, ganara la sede de los festejos en el territorio. Más de 576.000 toneladas de productos fueron transportados, lo que les reportó el sobrecumplimiento en más de un 35% de los planes previstos. La provincia logró también trasladar el 98% de los pasajeros en plan y sorteó disímiles dificultades relacionadas con la escasez de combustible, la rotura de coches y otras. Aún así, los más de 1.500 trabajadores del sector mantienen su compromiso de continuar siendo una solución importante para las necesidades de los granmenses. Aquí fueron reconocidos quienes destacaron por su desempeño, incluidos los que trabajan en la reparación de vías y puentes y en las operaciones de sistemas de comunicación e informática. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.